La vámonos aquí, la vámonos. La vámonos aquí, la vámonos. Abobrar activos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue el flor de un día, hoy que causa siempre guía esta cruel preocupación. De todo con dolor y con maldad, para así poder brindar por los fracasos del amor. De escuchar su risa loca, y de sentir junto a mi boca como un fuego, su respiración. Angustia de sentirme abandonado, y de pensar que tras su lado pronto, pronto, le hablará de vos. El hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni brotarle, ni decirle que no puedo. El hermano, yo no quiero rebajarme, ni decirle que no puedo. El hermano, yo no quiero rebajarme, ni decirle que no puedo. El hermano, yo no quiero rebajarme, ni decirle que no puedo. El hermano, yo no quiero rebajarme, ni decirle que no puedo. El hermano, yo no quiero rebajarme, ni decirle, ni decirle que no puedo. El hermano, yo no quiero rebajarme, ni decirle que no puedo. El her caregiver, ni decirle que no puedo. De escuchar su risa nota, de sentir con tu amigota como un fuego, tu respiración, angustia, de sentirme abandonado y de pensar que tras un lado pronto, pronto le habrá de amor. En el mar, ya no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más de mí. Desde mi triste soledad, me caen las rosas puertas de mi puerto.